Vas a salir como un nene Llorando Llorando de ropa de ropa 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 de ropa Ahora, agua ya Pica a los gallos, pica a los gallos Si tú piensas que mi marco Si tú piensas que mi marco Se encuentra sin timón hoy Oye, un consejo te doy Víctor, bendígate al charco Tú sabes que yo te marco Y siempre busco a la altura Y cuando la dentadura Aquí te suena volar Víctor, te irás a tu hogar Llorando de ropa de ropa No me importarás a tu hogar Llorando de roca dura Sólo tú puedes notar Sólo tú puedes notar Haciendo el verso profundo Que a tu barco yo lo hundo Y que yo aprendí a nadar Yo puedo ir sobre el mar En acuática aventura Y si ves se puso oscura Hoy la cara de la noche Y vas a salir en tu coche Llorando de roca dura Vas a salir en tu coche Llorando de roca dura ¡Vamos! 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 ¡Vamos de roca! Víctor, ¿cómo vas a hundir? Víctor, ¿cómo vas a hundir? Un barco que es tan pesado y que siempre te ha quitado el deseo de vivir. Si hoy tú puedes existir. Es por el río de la altura. Porque ante mí en la cultura. Solamente me das pena y hoy te irás como una nena. ¡Víctor, víctor! ¡Vamos! ¡Pícalo! ¡Vamos! ¡Estuvo aburro el mensaje! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pícalo! ¡Estuvo aburro el mensaje! ¡Pero te digo a ti hoy! que si una nena yo soy, te presto mi maquillaje, los dos tacos lo ve el brazo, y hasta te doy mi ternura, y escúchame bien, criatura, como en el bar son animales, serás un niño empañado, llorando de roca a roca. Lo que tú dices es cierto, lo acepto en este paisaje, préstame tu maquillaje, para maquillarte muerto, yo que me encuentro despierto, me causas hasta verdura, y como por tu figura, hoy mi cariño es tu velorio, yo me iré de tu velorio, llorando de roca dura, yo me iré de tu velorio, llorando de roca dura. No te lejes, tíralo de nuevo, tíralo de nuevo, tíralo, 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 tíralo de nuevo, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué está pasando, con tus rimas consecuentes, la ternura que tú sientes, a mi mercado de ocupar, porque no sé de qué bando, sale tu literatura, por eso en esta espesura, si vibrer esto te provoca, hoy saldrás como una loca, hoy saldrás como una loca, con tu vida un gran molestia. ¡Vape,we,we,we,we,we,we,we... ¡Vape,we,we,we! ¡Eso, ve! ¡Vape,we! ¡Vape,we,we! ¡Vape,we,we,we! ¡Vape,we,we,we,we,we! ¡Vape,we,we,we,we,we,we! ¡Vape! ¡Jajaja! ¡Víctor, tú sabes que es justo! Y en la típica poesía, hoy yo te aclaro, mi hombría, también te aclaro mi gusto. Por eso es que no me asusto. Ya tú estás en la locura, y al defender mi remura, hoy te irás como los locos, sacudiéndote los mocos, llorando de rotadura. Sacudiéndote los mocos, llorando de rotadura. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Señoras y señores Fuerte el aplauso para Víctor Manuel Reyes Jonathan Colón de las Marías Oye, la están pasando bien El aplauso por favor, el aplauso ¡Puerto Rico!